qué bendición pues por acá estoy dándole alimento a mi caballo estamos ya entre la temporada de verano tenemos la granza y es una gran bendición tener el alimento para nuestros animales y el alimento para nosotros los seres humanos yo voy a ir preparándome recolectando este frijol para cocinarlo de este lado tengo mis dos perritos los cuales me acompañan para cuidar acá de los coyotes que vienen en ocasiones a atacar los animales y por acá voy a ir a ver mi otro caballo por acá estamos con mi amigo michael que estás haciendo michael estamos preparando la comida a los caballos qué tipo de comida es esa este es un concentrado que es el aprecho va a dar una medida a cada uno para que se van manteniendo muy bien y que que más le echas aparte del aprecho le echas ahí en el bote pues acá le echamos agua para que los caballos no lo sientan muy reseco por ahí está michael ustedes lo pueden notar qué onda primo ya casi primo mire primo ya no hay la frecha hay que ver de qué manera se les compra más comida a los caballos qué pasó michael ya se acabó la frecha ya se acabó primo y que fregados y ahora solo dos medidas van saliendo va si hay que ver de qué manera se les compra más comida a los caballos para que se van manteniendo ahí bien bonitos esto se les da a los caballos casi todos los días pero como pueden observar se les hace mojado para que el caballo que lo va a comer pues no sienta reseco y ahorita que estamos en temporada de invierno no se lo lleve volando el aire ahí arriba está el otro caballo el retinto es un caballo que se mantiene comiendo un poco más alejado porque a él no le gusta estar con las yeguas porque es un caballo más solitario en cambio los que están allá son caballos que les gusta estar más juntos y vean este bonito atardecer ahorita Nelvin les va a ir a mostrar un poco allá lo que terminamos de hacer el aprecho y con el respecto que le dijo Jimmer ahí del invierno estamos en verano Jimmer se confundió ahí y ustedes pueden notar toda la línea del sol donde el sol se va escondiendo o ya bien de buena manera se escondió porque ya solo se logra observar las líneas ahí está el 30-30 está la perla y está la otra que se llama princesa ahí están los tres caballos estos tres les gusta estar más juntos porque ya están más acostumbrados a andar muy pegados y ya no les gusta desapartarse y pues bien ahorita vamos caminando por acá a donde se les echan un recipiente adecuado para que ellas puedan comer más a gusto porque se les da ahí en los botes y a ellas les cuesta para meter la cara y pues por allá viene Jimmer ya con las yeguas y pues ya las yeguas ya saben miren por ahí se parcó una a la otra no no le quería hacer mucho caso a Jimmer porque pensó que aquí no había pero ya están por aquí las yeguas alimentándose de su respectivo afrecho ahorita que viene la tarde pues ya les dimos su agüita y ahorita ellas ya se quedan sueltas acá comiendo ese afrecho y luego se van a la otra sección donde les dejamos ya preparada su comida para que ellas disfruten de una rica y deliciosa cena y los otros dos caballos que tenemos acá como ya comieron afrecho temprano a ellos dos los vamos a dirigir hacia otro potrero y pues ya por ahí viene Michael sacando esos dos caballos es un caballo capón y un caballo garañón estos los dirigimos a otro sector para que el garañón no se quede junto con las yeguas ¿en cuál estás a ir Michael? pues hoy nos vamos a ir en este caballo ¿y por qué estás haciendo en ese? pues porque es un caballo de garañón y puede ver una yegua y se puede ir detrás de ella y otra manera porque a este ya le dimos mucho trabajo el día de hoy ah va ¿y a cuánto de aquí te dirigís? de acá estamos como unos 15 minutos del hotel donde ellos se quedan ah va por ahí ya Michael dio su punto de vista ¿por qué no se va en el otro caballo? ¿y el otro cómo te lo llevas arriando o te lo llevas jalando? el día de hoy no lo van a llevar jalando ah ¿por qué? para que ellos se vayan juntos y no se desaparten porque hay veces que uno se los lleva arriando y se meten en otros potreros en algunos cafetales ahí ustedes pueden notar la inteligencia de Michael ¿por qué no deja suelto el caballo? porque como dice él también tiene toda la razón que a veces los caballos se desapartan y no le hacen caso a uno como van ellos sin gamarra, sin lazo ellos se sienten libres ¿verdad Michael? y pues ya por acá ya se nos está entrando la noche ustedes pueden notar ahí que ya es un poco noche y por ahí vas a cerrar la talanquera ahorita va Michael va ahorita amarras esos caballos por ahí para que no se te vayan y no te dejen a pie va miren por ahí va Michael a buscar el punto adecuado y el árbol adecuado porque no en cualquier árbol se puede amarrar así como en el que lo está amarrando miren ustedes que grande está porque así no lo arranca el caballo como el caballo también tiene bastante fuerza ya de esta forma también nosotros nos empezamos a despedir de este video con este bonito atardecer con una explosión del volcán de fuego para cerrar esta noche esta bonita tarde y pues ya recibimos bien preparados el verano ustedes pueden notar la cantidad de granza que hay por estos sitios miren ustedes y pues miren que bonitos los volcanes con los rayos del sol a la par y por allá por las lucecitas que se ven al fondo son las eólicas y pues bien mis amigos de esta forma haciéndolas casi 7 de la noche por acá nosotros nos despedimos de este hermoso video espero que les guste dejen un comentario que tal les pareció y pues también no olviden suscribirse para que les sigan cayendo las notificaciones cuando nosotros subimos un video más que será hasta un próximo video adiós mis amigos adiós Gracias.